Bueno, muy buenos días, en esta su página al día con los animales. En este momento nos encontramos aquí en la localidad de Suba, realizando un proceso de esterilización. Les habíamos contado precisamente que el día de ayer estábamos ubicados en otra parte de la misma localidad, en el sector del Rincón, pero pues no se había podido realizar la gestión por parte de la esterilización de la peruta, que en este momento ustedes van a ver que está aquí en piso conmigo. Ella es Kira. ¡Kira! Entonces, pues hoy se logró llevar de manera satisfactoria la jornada, aquí precisamente en Bogotá. Vamos a esperar que todo salga de manera positiva y pues allí los vamos a tener al tanto. Gracias por estar ahí conectados y no olviden seguir esta su página, darle me gusta. Estamos precisamente en redes sociales, en Twitter, Instagram y YouTube, como al día con los animales, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Ya replicaré aquí en la descripción de este video, para que ustedes tengan presente el registro de todo el contacto que tenemos. Un abrazo para ustedes y un excelente día. Muchas gracias.